¡Ese gusto! ¡No la pica se morirá! ¡Jueguen! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡Jueguen! ¡No hay que ser! ¡Eyo, no suene para eso! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡Hey, hey! ¡No hay que ser! y otra vez y otra vez y otra vez vamos a bailar y si hay algo que puedo todos vamos bailando en la organización de la música jejeje y es el gusto que yo traigo es el gusto de Guerrero y el gusto de la toda mi gente o con el silencio de ataque Guerrero que dejen mami y para el silencio de Servoy mami reina familia Sánchez la familia Morales es el gusto que yo traigo y el gusto que yo traigo la música que alegra los corazones these tres la música eso sorry que no ni escenku no cu tout po mus na sua des chenko ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ... ¡Vamos, gana seaka! ... ¡Vamos! ¡Eso! 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Al parecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las muchachonas ropas? Solteritas, sin compromiso Porque nosotros andamos solteros y se confundimos ¿Dónde están las solteras? A ver esta noche, ¿dónde están las solteras? Me levanten la mano Solteros, solteros Ah, no hay solteros Yula ¿Dónde están las mujeres? Alquien de la pista Anda soltero Eso ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Hay que irme levantar la mano Alquien de la pista Anda soltero Anda soltero Alquien de la pista Popista Odeoteísta Odeoteísta ¿Dónde está yo? ¿Dónde está? Eso es de nuevo Vanos barranos Vanas arriba Vanas arriba Vanas arriba Vanas arriba ¿Quién es mi buna? ¿Ya se ha cansado? Ya se ha cansado Y ya se ha cansado Y ya nos vamos Ya nos vamos Gracias Gracias Hace sus lugares ¿Otro es donde lo vamos? ¿Ya se ha cansado? ¡Eso! 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 Es el gusto que yo bailo, es el gusto que yo bailo, es el gusto que yo bailo, organización de discos, en las animaciones del juez, en las animaciones del juez, en las animaciones del juez, en los Estados Unidos. ¡Mami! ¡Saborcillo, nena! ¡La muchacha, la guapa de Coyantan! ¡A sus queridas de Belén! ¡Otra vez, Andrés! ¡Hey! ¡Gracias!